Oh my gosh, what the fuck, están intentando matar a Granny La pusieron aquí a Granny Que carajos, le ponemos a cortar Pero Granny, estamos cortando A la suculenta Granny, en esta zona Ay no, me va a matar, tengo que recuperarme Voy a esperar a recuperarme, la Granny la tienen Atrapada aquí, pero como la pusieron Aquí dentro chicos, que rayos Es esto Muy bien chicos, muy bien Bumisoy, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante Degote Bumisote ha regresado Aquí a Roblox en el canal Principal, si, estamos en el canal principal Y Degote está subiendo Roblox Como lo pueden ver, aquí está Degobumito En Roblox, porque si chicos Hoy vamos a jugar el mapa suculento De Granny dentro de Roblox En la nueva actualización, en teoría creo que No sé si estará actualizado, pero vamos a intentar Pasarlo sí o sí, y además Trae cositas muy suculentas, cositas muy Nuevas, y recuerden que también tenemos un canal Secundario de Roblox, en el cual siempre subimos Cosillas épicas, y van a tener Este canal secundario Robloxiano Aquí abajo en la descripción chicos, y además quiero Muchos likes, mínimo 15 mil likes, si quieren Más Roblox en el canal principal, en el secundario Lo que ustedes quieran, dejen su apoyo ahora mismo Y ya estamos entonces en este mapa De esta Granny, muy pero muy peculiar Miren la ropa que tiene esta Granny Es una Granny muy rosa Una Granny muy femenina, no sé Qué le pasó a esta Granny, pero la idea es Investigar todo el mapa, como pueden ver el creador Es un nuevo forever Eh, Granny Bueno, la verdad no sé mucho de los creadores Está la cancioncita suculenta de Granny Algo malo sucedió también, no sé Qué pasó chicos, creo que Granny iba en el auto Y chocó en este árbol Y el auto ahora está completamente jodido Qué le pasó a Granny Pues nadie lo sabe Miren, aquí está también Eslendrina Granny Georgius Qué pedo es esto Es Eslendrina, cierto Sí, esta es Eslendrina de color rosa Y ahí está el osito Oh my gosh Bueno, vamos a entrar por el basement A la casa de Granny Como pueden ver es prácticamente igual O sea, igual al juego original De Guito siempre les trae lo mejor Y como pueden ver Vamos a buscar entonces la llave Para encontrar el objeto aquí de la caja segura Vamos a ver por todas partes Hasta encontrar los objetos necesarios Para sacar el nuevo final De todo esto Incluso aquí por debajo Está el auto Como pueden ver aquí está El auto de Granny Y dice Tú no puedes escapar Entonces creo que no se ha actualizado A como está ahora el juego Pero eso no es tan importante chicos Así que La idea es aguantar No perder con la suculenta Granny Que va a estar por aquí chicos Creo que también hay suscriptores Así que Básicamente va a ser un gameplay Con suscriptores escapando de Granny Entramos por aquí ¿Dónde está la Granny? No lo sé Pero aquí tenemos una llave ¿Cuál es esta llave? ¿Se puede tomar la llave? Ahí está Tenemos la llave de la Playhouse Entonces Nos vamos a dirigir Rápidamente A el jardín ¿Pero dónde está la vieja? ¿Dónde está Granny chicos? No veo a la nueva Granny Estará persiguiendo a alguien Hay más objetos por aquí ¿Qué es esto chicos? ¿Quién es este tipo? No lo sé Pero aquí no hay nada tampoco Aquí me puedo esconder Boomies Aquí nos podemos esconder En ningún lado está Granny Ahora mismo chicos ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Oh my gosh Oh my gosh Esto estaba oculto aquí O sea Esto Ni siquiera está en el juego original Puedo ir más rápido Boomies Podemos ir a la velocidad de la luz Con este objeto A ver Con esto podemos ir más rápido Oh my gosh Ahora sí vamos muy rápido A la velocidad de la luz Boomies Estamos ya en el jardín Oh my gosh What the fuck Están intentando matar a Granny La pusieron aquí a Granny ¿Qué carajos? Le ponemos a cortar Pero Granny Estamos cortando a la suculenta Granny En esta zona Ay no me va a matar Tengo que recuperarme Voy a esperar a recuperarme La Granny la tienen atrapada aquí Pero ¿Cómo la pusieron aquí dentro chicos? ¿Qué rayos es esto? Que Dego no se lo puede creer Ay no Estoy a punto de morir No quiero morir chicos Mejor me quedo aquí lejos Pero ¿Qué rayos? O sea ¿Cómo la encontré así? Ni yo me lo esperaba Boomies Se supone que la Granny Debería andarme como persiguiendo Porque yo entré antes al mapa Como para revisar Y la Granny venía persiguiéndonos Pero ahora No sé si los suscriptores La pusieron así ¿O qué pasó? Bueno Tengo la llave para esta zona Perfecto Y aquí hay otra llave Entonces tomamos la otra llave Y nos vamos de aquí chicos Nos vamos de aquí Y utilizamos esta llave Que es la World Room Y aquí sacamos entonces una Creo que es una batería No la puedo tomar ¿Pero qué dices? Vamos chicos Que hay aquí Tengo que tomar el objeto Que esté aquí dentro Si no esto no sirve de nada Toma Dego el objeto Toma la pila ¿Por qué no la tomas? Ahí está Que tenía que soltar el objeto Tenía que soltar el objeto Y ya la tengo Ya está la batería Dego el estupidote Y nos vamos de aquí chicos Ahí está la Granny todavía ¿Pero qué le pasó a la Granny? Boomies En serio Me da mucha pena De cómo está Porque era tan linda Se veía tan tierna la Granny Y ha quedado aquí atrapada Ha quedado aquí atrapada Por el resto de su vida Y nosotros seguimos Hasta encontrar el final ¿No es cierto? Vamos a poner la batería Por la casa Entramos por la ventana chicos Y vamos a poner entonces La batería por aquí ¿Dónde está la batería? ¿No puedo poner la batería? ¡No! No sirve de nada chicos No sé qué pedo Con el universo Pero bueno Yo voy a seguir buscando Las otras llaves Ah, esta es la Playhouse ¿Cómo la suelto? ¿Cómo suelto la Playhouse? No sé cómo soltar Los objetos de aquí Boomies El inventario está por acá Y yo quiero botar este objeto Bueno, lo podemos guardar ahí En el inventario Así que no pasa nada No pasa nada Vamos a buscar Las otros demás objetos Aquí está un código Perfecto Ya tenemos el CodePad Y tenemos también El destornillador Toma el destornillador Tenemos un nuevo destornillador Número 5 Ahí está el destornillador Entonces hay que poner el código Ya está entonces Ponemos el código Perfecto Ya pusimos la batería El código Falta las siguientes llaves Solo quedan dos llaves Y falta el martillo Para sacar esa maderita No sé si realmente Se puede sacar el final En este juego ¿Quién es este tipo? Ah, tiene la tijera ¿De dónde sacó la tijera, chicos? ¿Dentro del auto quizás hay algo? No hay nada tampoco Bueno, chicos No pasa nada No podemos tomar la pistola Por aquí De gote boomiesote No puede tomar la pistolota Pero tiene que haber Otro objeto acá arriba Que no he revisado aquí Nada Absolutamente nada Está en el mismo baño De siempre De toda la vida En estos cajones Tampoco hay nada Pero de gote No está encontrando nada Para poder pasarse el juego, chicos Miren, aquí está el martillo Tenemos ya el hammer El super hammer Primero vamos a ir A donde está Slendrina Para poder cruzar Miren O sea, está todo igual Igual que el juego original No está la zona de la araña Ahora, chicos Falta el lugar de la araña Y miren, aquí estaba La tijera La suculenta tijera Del universo Entonces, aquí dentro Siempre hay algún otro objeto Pero creo que ya no hay nada Ah, sí, sí hay una llave ¿Cómo puedo tomar la llave, boomies? Con la tijera Se supone que esto hay que cortarlo O algo así Pero no, no me deja Tomar la llave La siguiente llave, boomies No puedo tomar la otra llave Qué onda Qué onda con la vida ¿Será esa la última llave final? Ah, no, ahí está Ya tengo la padlukey Solo me falta la masterkey ¿Dónde carajos está la masterkey? Ahí está Slendrina No lo había visto What the fuck Está Slendrina Slendrina volverá Y ahí está el osito El osito del universo Que no lo puedo tomar al parecer Pero bueno Tenemos la padlukey Y nos faltaría entonces Solo la llave del final ¿Y dónde está la llave del final? Ah, espérate Claro que sí Tiene que estar acá abajo Porque ya tengo el destornillador Con el destornillador El destornillador se ocupa por acá, chicos Acá está O sea, tiene que estar la siguiente Y última llave aquí Vamos a tomar esta llave La última Tomamos la última llave Perfecto Ah, no Es la llave segura A ver Tengo que salir de aquí ¿Con qué botón salgo de acá, chicos? ¡Ahí no! Ya no puedo salir Me quedé atrapado Pensé que me había quedado atrapado Entonces tenemos la llave segura Para este Esta cosa de por acá Esta zona Ok, acá ya te dejo y entra No puedo entrar ¿Por qué no me deja entrar? Vamos, aquí debería estar la llave del final Bumbis Creo que me tengo que agachar Para poder entrar Chicos, estoy preguntando a los suscriptores Aquí están todos los subs ¿Cómo se saca la última llave? Me dicen No sé No sé cómo se juega esto Nadie sabe cómo se saca Yo creo que no se puede sacar la última llave Porque los subs tampoco Se quedaron todos estancados No se puede sacar la última llave Bumbis No puedo Llevo aquí intentando un montón de rato Y no funciona la llave esta Este juego O sea Algo raro está pasando en el Roblox Voy a ver qué pedo me dice aquí, chicos Porque tengo Miren Tengo la batería para ponerla Ok, ponemos la batería ¿No es cierto? Perfecto Ahí está Ponemos la batería Utilizamos la tijera Con la tijera Tenemos que cortar esto Para poder salir Pero tampoco pasa nada Con el Padlook El Padlook se supone que es para sacar esta cosa amarilla El código también lo tengo para ponerlo acá arriba también Pero creo que no se puede sacar este final No existe el final de este juego Me engañaron todos Lo tengo todo Lo tengo todo Solo me falta la llave del final Solo me falta la llave del final Nada más No se puede sacar No hay final, chicos Nos quedamos atrapados Con los suscriptores Aquí para siempre No puede ser ¿Qué están haciendo aquí? Intenten escapar, Bumbis Vamos No se pudo escapar Pero al menos ¿Dónde está la grani? A ver ¿Dónde está la grani? Aquí dice Ábrela Están diciendo Lo tengo todo Me están diciendo Ábrela Ok Pero no se puede abrir, chicos No se pudo abrir Creo que no funciona la puerta O sea, nos engañaron Es un troleo épico del creador del juego Y la grani se ha quedado aquí atrapada, chicos Pobrecita Se ha quedado re bugueada A ver ¿Qué pasa si nos mata? Ok Ahí me ha matado la grani Pero se quedó ahí O sea, ¿quién la habrá metido dentro de ese lugar? Para que se suicide A lo mejor ella misma se quería suicidar En la zona de la guillotina Y bueno, chicos Ese ha sido como el mapa random De grani dentro de Roblox Hasta un poco raro Ya lo sé No pudimos sacar el final Yo pensé que se podía sacar el final Pero bueno, chicos Ese ha sido la grani más extraña Porque ha sido como una ropa nueva de grani Como de Barbie, ¿no es cierto? Como cuando jugamos el mod de grani Barbie Y la nueva slendrina también ha estado hardcore Así que chicos Muchos likes para más grani en Roblox O para más Roblox Recuerden que subimos Roblox en el canal secundario todos los días Está aquí en la descripción, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!